Amigos de referee, las chivas se van al mundial de clubes en diciembre, cosa que me hace de verdad muy feliz, es una satisfacción enorme que un equipo de puros mexicanos y que está cruzando por tantos problemas y con tantas cosas que sus pinches dueños mierderos les están haciendo, que pongan los huevos en la cancha y que vayan. Me da muchísimo gusto, pero lo que más gusto me da que esto además también le arde al americanismo en el culo, es un doble gusto, lo que no pudieron hacer esos puñeteros, lo vinieron a hacer las chivas, les da ridiculeros, felicidades chivas, felicidades, ojalá que tengan un gran mundial de clubes.